Estás escuchando el canal de Latin Music For You Por tiempo indefinido, pon a prueba mi cariño Lánzalo por los mares de la vida Humíllalo de forma dolorosa Que él siempre te dará muchas caricias Pon mi cariño a prueba como quieras Verás que siempre, siempre será fiel Entre los espinales y el desprecio Y las humillaciones que le des Este cariño mío es solo tuyo Yo mismo no lo puedo remediar Las veces que he querido sacarte de mi vida Este cariño mío puede más Las veces que he querido sacarte de mi vida Este cariño mío puede más Con mi cariño a prueba como quieras Prueba donde quieras Mételo entre tus muchas ilusiones Verás que mi cariño sobrepesa En amor, en ternuras y en pasiones Este cariño mío es solo tuyo Yo mismo no lo puedo remediar Yo mismo no lo puedo remediar Las veces que he querido sacarte de mi vida Este cariño mío puede más Con mi cariño a prueba como quieras Mételo entre tus muchas ilusiones Verás que mi cariño sobrepesa En amor, en ternuras y en pasiones Verás que mi cariño sobrepesa En amor, en ternuras y en pasiones Si me puedes querer como soy Con los tantos defectos que tengo La pobreza es mi mundo exterior La riqueza la llevo por dentro Las promesas de un mundo mejor Es lo que yo no puedo ofrecerte No aparento de lo que no soy Tu verás y así puedes quererme Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida nomás pa' quererte Si me puedes querer como soy Muy humilde y sincera es mi oferta Si pudiera darte algo mejor Hasta el mundo mi amor Yo te diera Pero entre la pobreza nací Ojalá que así pobre me quiera Si te ofrezco tan solo mi amor Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida nomás pa' quererte Si te ofrezco tan solo mi amor Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida nomás pa' quererte Ojalá y te dure tu nuevo cariño Ojalá que entienda tu forma de amar Ojalá que todo te salga bonito Ojalá que nunca tengas que llorar Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor, las penas Que hieren el alma con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio Que a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores Que no hayan espinas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor, las penas Que hieren el alma con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio Que a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores Que no hayan espinas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor Como esta fue mi estrella Haber nacido pobre Hoy más que despreciado mi noble corazón No tengo tus carencias, nada de tus amores Por no tener dinero te burlas de mi amor Recuerda que en un tiempo fuiste buena conmigo Creíste que mi suerte algún día podría cambiar Pero te convenciste que ser pobre es mi destino Ahora con tus desprecios me tengo que marchar Me alejo de tu lado por culpa del destino Te voy con mi pobreza y mi sufrido corazón Te voy y te dejo libre que tengas buena suerte Que te encuentres otro hombre y no pobre como yo Hoy maldigo la hora en que nos conocimos También maldigo el día que me diste tu amor Hoy tengo que marcharme por distintos caminos Me voy sufriendo a solas llorando mi dolor ¿Qué culpa tengo yo? Que fuera está mi estrella Que no tenga dinero para comprar tu amor Hoy sufro la desgracia solo por culpa de ella Me voy lejos, muy lejos llorando mi dolor Me alejo de tu lado por culpa del destino Me voy con mi pobreza y mi sufrido corazón Me voy y te dejo libre y que tengas buena suerte Que te encuentres otro hombre y no pobre como yo Adelante, yo seguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor No te guardo rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Me cambiaste mujer y me tiraste a las cantinas Me cambiaste mujer y me tiraste a las cantinas El amor No pudo ser posible Que penetrara en ti mi ansiedad Ya que dices Ya que dices Tener otro cariño Es lo que quieres Todos te lo dan No te guardo rencor No te guardo rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te guardo rencor Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí No te guardo rencor Olvidarnos tú y yo No te guardo rencor Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás La amistad La amistad, la mujer y el dinero Tres mentiras que van de la mano Todavía no conozco el primero Que una de ellas no lo haya engañado Si el dinero algún día te abandona La mujer y el amigo se alejan Igualmente los tres te traicionan Con el tiempo muy solo te deja Tres engaños al hombre condenan A vivir en la fría soledad Los tres pronto al abismo nos llevan Por desgracia es la cruel realidad La amistad es pura hipocresía La mujer una falsa ilusión El dinero es una fantasía Tres engaños para el hombre son ¡Ay! ¡Qué maldita realidad! ¡Oh líder Montana! En el mundo existe en tres verdades El nacer, el vivir y la muerte Si hay dinero hay amor y amistades Si no lo hay te abandona la suerte Yo lo digo con mucha experiencia Que uno vale según lo que tiene Con dinero se compra conciencia Hay amigos amor Si conviene Tres engaños al hombre condenan A vivir en la fría soledad Los tres pronto al abismo nos llevan Por desgracia es la cruel realidad La amistad es pura hipocresía La mujer una falsa ilusión El dinero es una fantasía Tres engaños para el hombre son Tres engaños para el hombre son Y ahora Será porque me extrañas ¿Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado? ¡Qué lejos ya están! ¡Qué lejos han quedado! Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y te has quedado sola Muy sola Si lloras por mí Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti No te olvides No te olvides nunca No te olvides nunca Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejaron Que te dejaron Y en ti Y te has quedado Y te has quedado sola Y te has quedado sola Y te has quedado sola Porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Y el amor de las manos Dejamos escapar Y el amor de las manos Y el amor de las manos Porque has quedado sola Porque has quedado sola Si me puedes querer como soy Con los tantos defectos que tengo La pobreza es mi mundo exterior La riqueza la llevo por dentro Las promesas de un mundo mejor Es lo que yo no puedo ofrecerte No aparento de lo que no soy Tu verás y así puedes quererme Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida no más pa' quererte Si me puedes querer como soy Muy humilde y sincera Muy humilde y sincera es mi oferta Si pudiera darte algo mejor Hasta el mundo mi amor Yo te diera Pero entre la pobreza nací Ojalá que así pobre me quiera Si te ofrezco tan solo mi amor Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida no más pa' quererte Si te ofrezco tan solo mi amor Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida no más pa' quererte Ojalá y te dure tu nuevo cariño Ojalá que entienda tu forma de amar Ojalá que todo te salga bonito Ojalá que nunca tengas que llorar Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor Para que no sientas el dolor Las penas que hieren el alma Con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio Y a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores Que no hayan espinas Que no hayan espinas que hieran tu amor Llenaré mi vida Llenaré mi vida con dulces recuerdos Llenaré mi vida con dulces Llenaré mi vida con dulces Que no hayan espinas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor Yo nací sin fortuna y sin nada Desapeando al destino de frente Hasta el más infeliz Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi a esa gente sentirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, panidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Olíder Montana Vi a esa gente sentirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita Gente hipócrita, ruin, panidosa Que de nada le sirve el dinero 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 Ahora voy por distintos caminos Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te tienda la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Oh, 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 oh. Se me fue sin un adiós Ya que me importa la vida Si el ser que tanto quería De este mundo se marchó Se llevó sus melodías Ya no me arrolla su voz ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás en mi casita Haciéndome compañía Te extrañaré No sé si tú También lo harás Mi corazón de luto está por ti Música La imprudencia del destino Se interpuso en tu ideal Y truncó nuestro camino El que solíamos andar Vivir sin ti no es lo mismo Música 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 Es por culpa de una mujer Que hace tiempo que yo soy así Cuando me vio Cuando me vio tan enamorado Me volvió la espalda Se olvidó de mi Desde entonces yo me prometí Nunca mas volverme a enamorar Y espero ahora me comprendas Se Dios que te digo No me insistas mas Que mis ojos ya no miran Ya no enviaste larañas Envuelta estas Y de nuevo te repito Y de nuevo te repito Ya no insistas Ya no se lo que es querer Se me olvido lo que es amar Música Música Es por culpa de una mujer Y hace tiempo que yo soy así Cuando me vio tan enamorado Me volvió la espalda Se olvidó de mi Desde entonces yo me prometí Nunca mas volverme a enamorar Y espero ahora me comprendas Si oyes que te digo No me insistas mas Que mis ojos ya no miran Ya no enviaste larañas Envuelta estas Y de nuevo te repito Ya no insistas Ya no se lo que es querer Se me olvido lo que es amar Y de nuevo te repito Ya no insistas Ya no se lo que es querer Se me olvido lo que es amar Música 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 Se acabaria Se acabaria mi orgullo Y de seguro Seria infeliz Con tu comportamiento Y tu manera de dar amor Logras atormentarme Y de paso Eres mi corazón Si crees que lo nuestro Tiene remedio Dame a saber Dar toda mi vida A cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado Y decepcionado Porque hoy me enteré Que todito En los sueños Que me hice contigo Se pueden perder Como pretendes Como pretendes llamar Amor a lo que me brindas Si tan solo disculpas Escucho al ponerte Una cita Me tomas Me dejas Como si fuera Tan poquito Cuando te conviene Corriendo a mi vienes Y no estoy dispuesto A seguir Tu jueguito Estás indispuesta También muy enferma Y por eso No puedes seguir conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme contigo Inaudito fuera Que yo siguiera Amándote así Se acabaría mi orgullo Y de seguro Sería infeliz Con tu comportamiento Y tu manera De dar amor Logras atormentarme Y de paso Eres mi corazón Si crees que lo nuestro Tienes remedio Dame a saber Para toda mi vida A cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado Y decepcionado Porque hoy me enteré Que toditos Los sueños Que me hice contigo Se pueden perder Como pretendes Llamar amor A lo que me brindas Si tan solo disculpas Escucho al ponerte Una cita Me tomas Me dejas Me dejas Como si fuera Tan poquito Cuando te conviene Corriendo a mi viene Si no estoy dispuesto A seguir Tu jueguito Que estas indispuesta También muy enferma Y por eso No puedes seguir conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme contigo Nada vale el maldito dinero Pues corrompe a los corazones Hace poco Hace poco Yo fui millonario Me sobraron Los falsos amores Y aquel Que me daba La mano Era para Pedirme Favores Mi fortuna Se fue De repente Como el agua Consume La arena Hoy regreso A mi pueblo Querido A contar De la vida Su escuela No es un triunfo Nadar En dinero Es tan solo Ilusión Pasajera El triunfo El triunfo En las manos Es sentir Un montón De cariño Un amor Que te diga Te quiero Y tener Centenares De amigos El triunfo En las manos No es diamantes Ni el oro Que brilla Son amigos Que sufren Tu pena Y un amor Que por ti Da la vida Cuantos son los que tienen fortuna Que ni gozan cuidando el dinero La riqueza Se lleva En el alma Los valores Que son Verdaderos El amor La amistad Y el respeto Es un triunfo El que pueda tenerlos El triunfo en las manos Es sentir Un montón De cariño Un amor Que te diga Te quiero Y tener Centenares De amigos El triunfo En las manos De diamantes Ni el oro Que brilla Son amigos Que sufren Tu pena Y un amor Que por ti Da la vida En esta fecha Nos sentimos orgullosos Que celebremos El cumpleaños De mi padre Hombre sincero Muy sencillo Y cariñoso Y que ha tenido El apoyo De mi madre Un hombre honesto Que con su forma De ser Hoy se ha ganado Los elogios De la gente Y que ha luchado Por un nuevo amanecer Dios te bendiga Y te guarde Para siempre Padre querido Padre querido Te venimos a cantar Esta canción De tus hijos Que te adoran Y de tu gente Que nunca te ha de olvidar A Dios pedimos Para que te ayude ahora Porque tú has sido Quien me enseñó A trabajar Toda la vida Te llevaré en mi memoria Pedro Fidel Pedro Fidel Esto es para ti Mi viejo En esta noche En esta noche Amigos y familiares Desde muy lejos Nosotros hemos llegado Hemos llegado Hasta aquí Alcen la copa Y brindemos Por mi padre Dios te bendiga Y que los cumplas Muy feliz Padre querido Te venimos a cantar Esta canción De tus hijos Que te adoran Y de tu gente Que nunca te ha de olvidar A Dios pedimos Para que te ayude ahora Porque tú has sido Quien me enseñó A trabajar Toda la vida Te llevaré En mi memoria En mi memoria Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me tendrás Que recordar Cuéntale a él que en nuestras noches yo te sé sentir mujer Y que en mis brazos juraste por siempre serme muy fiel Lo que me hiciste con él, nunca te perdonaré Nunca te perdonaré, no te lo perdonaré Dile también que lloraste cuando te hacía muy feliz Y que también prometiste nunca burlarte de mí Y con todo lo que has hecho vas a ser una infeliz Ahora tú como estás con él, exígele como a mí Que te compré muchos trajes, muchas joyas te dé Dile también que lloraste cuando te hacía muy feliz Ya me despido por siempre Espero que seas feliz Ay, quedas libre con él Lo nuestro llego a su fin Yo pronto te olvidaré Y mi herida sanará Pero cuando estés con él Me tendrás que recordar Me recordarás Me recordarás Me tendrás que recordar Me tendrás que recordar Tengo mi vida Tengo mi vida hecha a pedazos Por el capricho de no irle a rogar Estoy muy triste y desesperado Con esta pena no aguanto más Voy a buscarla, voy a rogarla Y si la quiero, al cabo y qué No me da pena ni me acobardo Le estoy rogando a una mujer Maldito orgullo tiene la culpa De que uno sufra por no perder Voy a rogarle antes de que sea tarde Y me arrepienta, ya para qué Yo me arrodillo ante una dama Ellas me han dado todo el placer Aunque muy hombres no somos nada Sin el cariño de una mujer Lo había curado No ir a rogarle Ni emborracharme por esa mujer Ya estoy borracho en la cantina Fueron mentiras lo que juré Voy a buscarla, voy a rogarle Y si la quiero, al cabo y qué No me da pena ni me acobardo Le estoy rogando a una mujer Maldito orgullo tiene la culpa Maldito orgullo tiene la culpa De que uno sufra por no perder Voy a rogarle antes de que sea tarde Y me arrepienta, ya para qué Yo me arrodillo ante una dama Ellas me han dado todo el placer Aunque muy hombres no somos nada Sin el cariño de una mujer Soy un ser humano Divertido a veces y también a veces un poco amargado Tensible por todo Me duele no verte Quisiera tenerte Al hallarme solo Soy de carne y hueso No puedo evitarlo Me atrae tu figura Añoro tus besos Cuando nos miramos Hablamos con gestos Y así descubrimos Que nos deseamos Hay un amor escondido Un deseo reprimido Lo que desperdiciamos Lo necesitamos Ayer lo supimos Pero no callamos Ahora es imposible libremente amarnos Tú sigues soltera Yo en cambio casado No más como amigos Podemos tratarnos Podemos tratarnos Seguirá Seguirá guardado Y hasta que me olvides Lo habré conservado Soy de carne y hueso No puedo evitarlo Me atrae tu figura Añoro tus besos Cuando nos miramos Hablamos Hablamos con gestos Y así descubrimos Que nos deseamos Hay un amor escondido Un deseo reprimido Que desperdiciamos No necesitamos Ayer lo supimos Pero lo callamos Ahora es imposible Libremente amarnos Tú sigues soltera Yo en cambio casado No más como amigos Podemos tratarnos Será mucho pedir Será mucho exigir Que respeten mi amor Un poquito Será demasiado Que entiendas que yo Tengo un corazón Y que soy un ser humano No se me ha olvidado Cuando nos juntamos Del pacto que hicimos De lo que juramos Pero me parece Que vives jugando Y que no te importa Si me has lastimado Sabes más que nadie Que he jugado limpio Pero tus traiciones Yo no las admito Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Como otras personas Como otras personas Tomando y tomando Por un amor perdido Porque alguien ha llenado Tu vida de ilusiones Ilusiones que duran Lo que dura un suspiro Por si no lo sabes Valgo demasiado Y el amor Y el amor que te brindo Es puro y limpiecito Tu revoloteas Como las abejas Y tarde o temprano Dañarán Tu nido Sabes Sabes más que nadie Que he jugado limpio Pero tus traiciones Yo no las admito Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo Si me estás retando Comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo Y lo haré a tu estilo Y lo haré a tu estilo De esa cantina Yo no me salgo Ni hoy Ni mañana O punte trago Aunque tenga que beber Todo un año Esa mujer Que me hizo tanto daño De aquí del pecho Tengo que sacarla Voy a beber A beber Y a beber Hasta que no sienta Nada por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Se fue con otro Aun sabiendo que mucho la amaba Me dejo solo Me dejo solo Por eso estoy Aquí en esta cantina Tratando de sacarla De mi vida Y se me pasa Esta maldita traga Voy a beber Porque yo a esa mujer Aunque la quiera No voy a buscarla Y que a mi lado No intente volver Porque no puedo jamás Perdonarla Y que a mi lado No intente volver Porque no puedo Jamás perdonarla Si es que tomando A esa mujer Un día de estos La olvido Por eso sirva Más agua ardiente Y siéntese conmigo Y si en la mesa Me quedo dormido Cierre la puerta Y mañana seguimos Voy a beber Y a beber Y a beber Hasta que no sienta Nada por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Acabemos esta farsa de una vez Que todo entre los dos Se ve por terminado Se ve por terminado Ya estoy cansado De mendigarte amor Y veo que es un error Seguir más a tu lado No valoraste el amor Que te brindé Y me negaste el derecho A ser feliz Porque has jugado Con mis sentimientos Y hoy me arrepiento De haber creído en ti Como te quiero Y tú no correspondes Y es imposible Continuar así Ya comprendí Que nunca me quisiste Y lo que has hecho Es hacerme sufrir Quiero irme lejos Y así logro olvidarte Yo solo fui Yo solo fui Una aventura Para ti En cambio Yo pensaba En ti Cada instante Mientras tú andabas Jurándote de mí No valoraste El amor Que te brindé Y me negaste El derecho A ser feliz Porque has jugado Porque has jugado Con mis sentimientos Y hoy me arrepiento De haber creído En ti Como te quiero Y tú no correspondes Y es imposible Continuar así Ya comprendí Ya comprendí Que nunca me quisiste Y lo que has hecho Es hacerme sufrir Ya comprendí Que nunca me quisiste Y lo que has hecho Es hacerme sufrir Y lo que has hecho Es hacerme sufrir Y lo que has hecho Es hacerme sufrir ¿Qué sería de mi vida? Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenara Y hasta la miel amarga Cuando el amor Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congelar el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo No podría soportarlo Olíder Montana Puro corazón Mi amor Mi amor Y hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Cuando se apaga el fuego Se nos congelar el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo No podría soportarlo No podría soportarlo ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? Adelante Adelante Vamos pa' adelante Pa' adelante Y no mires atrás Al olvido El amor Que me olvida Que muy pronto Otro amor llegará Adelante Voy por mi camino Ya no hay tiempo Para que llorar Tantos golpes Me ha dado el destino Que he caído Y vuelvo a levantar Tantos golpes Me ha dado el destino Que he caído Y vuelvo a levantar Que vengan otras Otras y otras Tal vez con otras Me vaya bien Y si me engañan Pues no me importa Con otra y otra La pasaré Que vengan otras Otras y otras Tal vez con otras Me vaya bien Y si me engañan Pues no me importa Con otra y otra La pasaré Adelante Vamos pa' adelante A los golpes Ya me acostumbré Ya me acostumbré Doy amor A la que a mí me quiere Pero si me olvida La olvido también Adelante Voy por mi camino Ya no hay tiempo Para que llorar Tantos golpes Me ha dado el destino Que he caído Que he caído Y vuelvo a levantar Tantos golpes Me ha dado el destino Que he caído Y vuelvo a levantar Que vengan otras Otras y otras Tal vez con otras Me vaya bien Y si me engañan Pues no me importa Con otra y otra La pasaré Que vengan otras Otras y otras Tal vez con otras Me vaya bien Y si me engañan Pues no me importa Con otra y otra La pasaré 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 Con otra y otra